A mí me gusta pensar que la parte en la que Luis Miguel es productor ejecutivo de la serie es cuando les cuenta anécdotas. O sea, como que han de ir a casa de Luis Miguel. Luis Miguel, platícanos. Platícanos de cuando el coche era Acapulco. Bueno, la verdad les voy a decir, la verdad. Está bien. Está bien. Esta tipa era una loca. Diego, escúchame bien. Escúchame bien, Diego. Para que lo cuenten bien a la serie. Porque sí sentí feo. No, sí sentí feo. Sí sentí feo. Y yo le llamé. Yo le llamé. Le dije, te muestro todos sus cuadros. Y se enojó. Y no entendía nada, Diego. Diego, arroba Diego. Sí. Ya habíamos hablado de qué tan perfecto eres que le ganaste a todos los Diegos del mundo el arroba Diego Boneta. No, no, no. Te llamas arroba Diego. Diego. Eres tan perfecto como tus ojos, tu manera de actuar, cantar y llorar en las escenas. La verdad se está rifando cabrón. Se está rifando cabronsísimo. Muy cabrón. Y dicen que vea mucho tiempo de maquillaje. Seis horas. Seis horas. Puta. Un shoutout a Diego Boneta siempre. Siento que, ¿cómo celebrará a Diego Boneta? Es que yo teorizo. Siempre veo algo que teorizo. ¿No crees que ya se te queden ademanes? Es como cuando Jim Carrey hizo Andy Kaufman, que poco a poco se convirtió en Andy Kaufman. Buenos días. ¿O Silverio? Cuando Julián Leve hizo a Silverio y de repente tuvo que ir a terapia para poder dividir a Silverio de Julián Leve porque ya andaba acá el güey mordiendo micrófonos y poniendo la axila acá de ¡Y tú chingas a tu madre! Y es que estás en la comida familiar, Julián. Ah, cierto. No traigo la peluca. No soy Silverio ahorita. Un shoutout a Silverio. ¿Cómo están? Si llegan a una cena. Julián, Julián, es la comida del día de las madres, güey. Tranquilízate. Ah, perdón mamá, perdón mamá. Perdón, perdón, pero es que luego me regañan si no lo hago.